Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Ya se me estaba olvidando grabar, o sea, no sé si os voy a grabar un día o varios, probablemente varios, para que el vlog no sea tan sencillito que digamos. Pero vamos, que mi idea era grabar nada más despertarme y se me ha pasado totalmente, o sea, me he despertado muy cansada. Porque estos días, y bueno, casi todo el verano ya es que está haciendo un calor horrible y duermo bastante mal por culpa de eso. Ya son las 8 de la mañana, me he despertado a las 7 porque entro a trabajar a las 9. Y nada, me he despertado, he sacado al perro, he desayunado, me he vestido y nada más. O sea que tampoco os habéis perdido mucho, pero que ya casi se me olvida grabar. Y estaréis viendo que aquí tengo la mesa, la estantería tal, que está diferente, porque no la había enseñado aún. Llevo un par de semanas con el cuarto cambiado, pero no había grabado ningún vídeo ni nada. Y es que me he comprado una cama de matrimonio. A mí siempre me había hecho ilusión lo de tener una cama de matrimonio, pues por varias razones. La principal es porque me hacía ilusión lo de poder dormir a lo anchísimo. Y también pues porque en mi cuarto pues cabe perfectamente. Y por estética también me parece que quedan mejor las camas grandes que las pequeñas. Y bueno, que era un capricho total, evidentemente no era nada necesario. Y como era un capricho me lo quería pagar yo con mi dinero. Y nada, fue cobrar mi primer sueldo y invertirlo en esto básicamente. Aquí veis la cama, es de canapé. Y dudaba entre comprarme la blanquita o este color de aquí. Y dije, mira, el blanco a mí, o sea, como podéis ver todos mis muebles son blancos. Y dije, pues, como este también me gustaba y era imitando a la madera así tono grisáceo, pues elegí esta. Y nada, súper bonita. El cabecero es el que tenían mis padres en su anterior cama, así que así no me hizo falta comprar uno. Luego la distribución del cuarto pues la tuve que cambiar porque se perdería mucho espacio de la forma en la que tenía antes si ponía la cama aquí. Así que nada, también me tuve que comprar una mesita de noche porque la que tenía antes más que una mesita era una cómoda y no cabría. Y luego pues la mesa la puse aquí y la estantería que tenía antes. Tampoco quiero enseñar mi cuarto en profundidad porque quiero hacer un room tour actualizado, que digamos. Pero no estoy 100% segura de querer hacerlo ya porque quiero adornar un poquito más la pared, poner algunas fotos bonitas pues de Pinterest o algo así. Ya pensaré qué hacer. Entonces lo del vídeo ya lo tendréis en un futuro. Y nada, antes de que se me olvide quería comentaros que bueno, si estáis viendo este vídeo, habréis visto el anterior, yo ya lo sé. Pero bueno, por si acaso lo digo, en el anterior vídeo tenéis un sorteo que aún está activo, ¿vale? Porque no sé cuándo subiré el vídeo que estáis viendo, pero vamos, estamos a día 13 de agosto, hoy es sábado. Y la realización del sorteo la haré en principio el día 31 de agosto, ¿vale? Quería dejaros todo el mes para participar, para que pues pueda participar el mayor número de gente posible. Y así en septiembre ya tendréis, bueno, la persona que gane, ya tendrá las cosas en su casa antes de empezar el nuevo curso y nada, eso. Ahora sí que sí me tengo que ir a trabajar. Hoy trabajo de 9 a 3 y nada, os iréis grabando el día, pero vamos, estos días está siendo de... Voy quedando con gente, pero con el calor que hace es quedar o en la piscina o en la playa o... Es que no... Hace mucho calor. Así que bueno, hoy el plan es pues volver, comer, descansar y hacer ejercicio. Que con el calor también me está costando mucho, lo siento por quejarme tanto el calor, pero de verdad que es horrible. Voy a coger el coche ya y me voy al trabajo. Voy a coger el coche. Son las 3 y media, acabo de llegar a casa al trabajo y hace un calor horrible, o sea, insoportable, pero bueno. Aún estoy esperando el día que sea un descansito este calor, porque, o sea, que haga al menos 33 grados, pero estar a 36, 37 de verdad que ya es insoportable. Y bueno, me voy a hacer la comida, me voy a hacer el falafel este, no me lo haré todo porque es mucho, la verdad, me haré como la mitad. Y luego también me haré pues una ensaladita de pepino con aceitunas. Y nada, no tengo, o sea, llevo muchas horas seguidas sin comer absolutamente nada y tengo hambre, pero con el calor que hace es que solo apetece beber agua fría todo el rato. Y nada, no tengo, o sea, llevo muchas horas seguidas. Y nada, no tengo, o sea, llevo muchas horas seguidas. Y nada, no tengo, o sea, llevo muchas horas seguidas. Y nada, no tengo, o sea, llevo muchas horas seguidas. Y nada, no tengo, o sea, llevo muchas horas seguidas. Ya son las 10 de la noche, acabo de cenar y ahora mañana trabajo de 10 a 3, así que me despertaré a las 8, así que no tengo por qué acostarme tan pronto y me voy a poner a ver otro episodio de This Is Us y digo otro porque estaba viendo uno mientras cenaba me acabo de terminar la primera temporada y me gusta mucho la serie y quería comentar que antes de cenar he paseado al perro y me ha pasado una cosa pues que me ha dado bastante rabia que es que paseándolo pues he visto que había un tío con un pitbull y un gatito de estos que no tienen pelo chiquitín, tampoco un bebé pero muy pequeñito al lado suya o bueno parecía que lo estaba mirando y tal pero no tenía correa y claro yo digo este callejero es que no debe ser porque son pues pijos esos gatos entonces por si acaso he preguntado digo oye perdona es tuyo el gato textualmente me ha dicho claro que si cariño es que ese gato cuesta 3000 pavos y yo me he cago con cara o sea le he respondido bien jaja pero en el fondo me estaba dando muchísima rabia porque sinceramente la gente que se gasta dinero en mascotas ya me parece patético porque hay muchísimos animales sin hogar los pobres en refugios perreras y de todo y que tú vayas a pagar a un sitio que están explotando perrillos o en este caso gatos para que tengan crías que luego tú las compras o sea estás fomentando algo malo y te estás gastando un dinero tonto y encima este tío 3000 pavos que no sé ni si será verdad o sea sé que son caros estos gatos pero no sé a qué nivel pero da igual la cantidad o sea me da mucha rabia este tema sinceramente con la de gatitos que hay callejeros que se encuentran cada día un montón el típico los típicos cachorritos que abandonan en en los contenedores de todo y los tienes que comprar o sea no puedo hacer nada para cambiarlo así que me da rabia pero es lo que hay quería comentarlo también como para que espero que vosotros no compréis animales o sea por favor no la quiero atorrar más me voy a poner a ver this is as y luego ya me iré a dormir y mañana pues a trabajar otra vez y luego ya y luego ya y luego ya y luego ya ya son las 5 menos cuarto es el trabajo a las 3 he cogido el bus he llegado he comido me he duchado porque he sudado un montón hoy hace creo que el día que ha hecho más calor en todo el verano por ahora y os quería enseñar una cosa que ayer volvieron mis padres de un viaje a Ibiza que hicieron y mi madre me regaló unas joyitas que me parecieron bastante originales y muy chulas estilo pues hippie que a mí me gusta el primero es este conjuntito de aquí que digamos que venían los pendientitos estos dos de aquí más luego el collar que es pues así me parecieron muy originales porque bueno aparte de ser súper bonitos que la parte esta que veis aquí está hecha con cápsulas de estas de Nespresso recicladas y me parece súper guay la verdad porque yo soy la primera que no le gusta nada usar cápsulas pues por esto precisamente porque se malgasta un montón del aluminio este supongo que está hecho o sea no sé el material de que está hecho exactamente pero vamos que no es nada bueno yo siempre lo tomo en grano y que hagan esto con las cápsulas que es que queda súper bonito así lo veis como queda puesto queda súper mono la verdad y además también lo bueno de que sean hechas con cápsulas así recicladas es que no pesa absolutamente nada porque eso es algo que me molesta de los pendientes que de este tamaño me gustan pero no compro nunca ni los llevo porque pesan y no es que me duela la oreja pero me es molesto y este no pesa absolutamente nada esto por aquí por un lado y luego también me compro estos de aquí que son pues del mismo rollo estos son igual o sea estos quedan pues muy estilo hippie pero estos yo los veo un poquito más elegantes y nada está hecho pues esto como veis es el borde supongo de la cápsula en sí y queda súper chulo la verdad y lo mismo quedan muy bien y no pesan absolutamente nada son súper cómodos y nada que como me gustaron mucho me hacía ilusión enseñarlos básicamente y ahora me voy a poner pues a descansar un rato a jugar al animal crossing y luego pues leer al final lo que estoy haciendo últimamente cuando puedo descansar es o animal crossing o leer el libro que me estoy leyendo en ese momento o ver la serie que estoy viendo ahora que es this is us aparte de pues lo que es quedar con amigos y todo eso pero bueno en mis momentos en mis momentos para mí pues hago esas tres cosas voy alternando así que nada eso chau